Bueno, pues buenos días a todos. Mi papel un poco aquí hoy es contarles cómo desde Deutsche Bank vemos el panorama económico y financiero a nivel mundial y cómo este panorama económico y financiero se traslada a la economía española. Y bueno, como bien han dicho mis compañeros, luego habrá un turno de preguntas. En cualquier caso, tampoco me importa si en algún momento hay alguna pregunta, si se puede interrumpir sin ningún problema, pero si no, al final habrá un turno de preguntas. Empezaremos la charla diciendo un poco cómo terminaremos el año 2014. El año 2014 que empezaba con bastantes esperanzas, como que era el primer año en que el crecimiento mundial iba a sobrepasar los niveles que consideramos como potenciales. Y al final, efectivamente, sí que se ha cumplido esta previsión. Es verdad que la economía mundial se ha acelerado su crecimiento, pero menos de lo que se esperaba. Y sí que es verdad que esto se hace que se traslade esta expansión económica al año 2015, en el que probablemente sí que veremos un crecimiento mucho mayor. Y un crecimiento probablemente liderado por Estados Unidos, que ya en esta última parte del año 2014 ha demostrado que está en una fase de expansión cíclica. En España pensamos que vamos a seguir creciendo, vamos a crecer menos de lo que desde luego crecíamos antes de la crisis financiera, pero vamos a seguir creciendo, probablemente más que la media europea. Y bueno, para el ahorrador, es verdad que esto supone, estamos en un entorno difícil, porque los tipos de interés están a niveles muy bajos, y esto quiere decir, bueno, porque es difícil encontrar alternativas de inversión atractivas. Empezando por lo que es el cierre de este año, básicamente hemos visto en las últimas semanas, desde septiembre, pero sobre todo el mes de octubre, bastante volatilidad en los mercados, básicamente ligada a muchos factores. Para empezar, pues el miedo a lo que haga la Reserva Federal Americana en el futuro, en la medida en que la Reserva Federal Americana ha sido muy agresiva en sus políticas monetarias en los últimos años, esto ha conseguido que estas políticas monetarias heterodoxas y que tanto se cuestionaban inicialmente, la verdad que han sido bastante exitosas y la economía está en expansión, pero es momento de ir retirando estos estímulos. Por tanto, el mayor riesgo que ve ahora los mercados financieros es qué va a pasar el día que la Reserva Federal todo este dinero que ha puesto en el sistema lo retire, que pasará el día que la Reserva Federal Americana se ponga a subir los tipos de interés otra vez, cómo van a reaccionar los mercados, cómo van a reaccionar el resto del mundo, cómo va a afectar eso al resto del mundo, porque está claro que no está en una misma situación cíclica que está Estados Unidos. El siguiente punto que ha hecho mucho daño son los datos en Europa. En Europa, desde prácticamente el verano, los datos económicos han sido muy débiles, sobre todo en Alemania, y si Alemania, que es el motor de Europa, se para, pues qué va a pasar con el crecimiento europeo. En algunos medios, como saben, se habla de una tercera recesión. Obviamente, si Europa no se comporta como esperábamos, pues qué va a pasar entonces con el Banco Central Europeo. Va a ser más agresivo todavía de lo que está haciendo, porque recuerden que en junio aprobó nuevas medidas de expansión y luego llegó el mes de septiembre y intensificó estas medidas de expansión. Por tanto, qué va a pasar en el futuro del Banco Central Europeo. Luego había muchas esperanzas en lo que es el examen a los bancos. El examen ha salido bien, pero de nuevo ha puesto de manifiesto que algunas entidades, sobre todo italianas, pues tienen problemas. Por tanto, cómo puede funcionar el crédito en Europa si las entidades financieras tienen todavía problemas para generar este crédito. Y luego se han unido factores puntuales que también han generado mucha volatilidad. Pues recordemos el lamentable todo lo que ha pasado con el Ébola, recordemos las elecciones en Brasil, el tema ucraniano. Al final, todo eso ha generado mucha volatilidad. El resultado es que estamos viendo un comportamiento muy dispar entre lo que está haciendo el mercado americano y lo que está haciendo el mercado europeo. El mercado americano está en máximos históricos, reflejando un poco esa bondad económica. Y sin embargo, pues el mercado europeo sigue todavía bastante dubitativo. Esto es realmente lo que estamos viendo. Si se fijan en este gráfico, lo que vemos es que han hecho las bolsas de Estados Unidos y de Europa desde los mínimos de marzo de 2009. Recuerden que cayó Lima en septiembre de 2008. Las bolsas empezaron a caer entonces y los mínimos se alcanzaron en marzo de 2009. Fue también el mínimo del ciclo económico. En ese punto fue el crecimiento más bajo de la economía mundial, también de la economía española. A partir de ahí, lo que se ve es una continua tendencia positiva del índice Standard & Poor's, el índice americano, que está en máximos históricos. Y sin embargo, en Europa se ve como hay un comportamiento mucho más volátil y solo desde mediados del año 2012, cuando Mario Draghi dijo aquella famosa frase de haremos todo lo que sea necesario para evitar que Europa vuelva a caer de recesión o que se rompa Europa, pues las bolsas europeas lo han hecho mejor, pero aún así con mucha, mucha volatilidad, un poco al son de las dudas sobre la integración, sobre el consenso dentro del Banco Central Europeo, sobre el futuro de la Unión Monetaria. Y este comportamiento se está repitiendo ahora. Seguimos viendo muy buen comportamiento en la bolsa americana y vemos como en Europa, pues es verdad que no vemos fuertes caídas, pero no termina de subir la bolsa europea. En el año 2015, ¿cómo pensamos que va a funcionar el mundo? Pues probablemente en lo que llamamos una normalización. Lo hemos pasado muy mal todos desde el año 2008. El mundo parece que empieza a lamerse las heridas y parece que la situación mejora, pero bueno, pues no es una situación que sea claramente igual en todos los países. En los puntos unidos vemos que Estados Unidos claramente está en expansión, lo que hablábamos, va a empezar a subir los tipos de interés. Esto siempre es una mala noticia para los mercados financieros. Por tanto, de la velocidad con la que suba o de cómo sepa anticipar estos movimientos, va a depender del futuro de los mercados financieros. Lo que todos esperamos, y hay bastante consenso, es que la FED es bastante prudente a la hora de subir los tipos de interés y esto debería de implicar que puede que haya una caída inicial, pero que probablemente el entorno positivo se va a mantener. Por otro lado, tenemos las economías emergentes, que ya no son las economías como eran a finales de los años 90, cuando sufrieron esa famosa crisis de emergentes. Son economías mucho más saneadas, en las que realmente ahora lo que vale es cómo está cada país. Ya no se puede coger a los mercados emergentes como un todo. Ya cada país, la propia idiosincrasia de cada país pesa mucho. No es lo mismo un país como Corea o un país como Indonesia, que tiene un nuevo gobierno reformador, o India, que últimamente tiene un comportamiento bastante favorable tras el cambio de gobierno, con Brasil, que tiene muchos problemas, tanto de demanda de déficit por cuenta corriente como por déficit fiscal, o Rusia, con los problemas que tiene en Ucrania y la caída del precio del crudo. Por tanto, aquí va a pesar mucho qué país, cómo está cada país a la hora de ver cómo se comporta en el futuro. En Europa, es verdad que no esperamos una nueva recesión, pero también es verdad que no esperamos una expansión importante. Sí que habrá un crecimiento positivo, pero bastante débil. Está muy limitado por la deuda. Los países europeos están muy endeudados. Eso también pasa en España. Pero realmente sí que creemos que se va a evitar la deflación. Se va a evitar una situación como ocurrió en Japón en los últimos 20 años. Y, por tanto, lo normal sería que creciéramos, pero creciéramos poco. Y que el Banco Central Europeo tenga que arriesgar aún más y ponga todavía más medidas de estímulo. Y en materia primas, la verdad que somos poco positivos porque no hay mucho margen para subir los precios. En muchas materias privas, como el petróleo, hay un exceso claro de oferta. Eso hace que los precios no puedan subir. Y, además, en otras materias primas, que son metales industriales, dependiendo de cada metal, es verdad que puede haber problemas de oferta. En otros no. Y es un complejo mucho más difícil ahora mismo de predecir. Por último, hacemos un punto aparte en Brasil, porque es una economía muy grande, con mucho peso en Latinoamérica, y que, lamentablemente, tiene una situación económica bastante complicada. Y la victoria de la presidenta de Dutrusev a los mercados no les gusta mucho. Y esto puede generar bastante inestabilidad en lo que son las bolsas de toda la zona. Empezando por Estados Unidos, lo que está claro es que la economía americana está en expansión. Y está en expansión porque el consumidor americano ha vuelto. La economía americana depende fundamentalmente de lo que haga el ahorrador americano y del consumidor americano. El consumidor americano, durante la crisis financiera, se vio de pronto caer su riqueza financiera. En Estados Unidos hay mucha dependencia del mercado de valores, porque las familias americanas tienen bastante peso en bolsa. Por otro lado, su riqueza inmobiliaria ya cayó, porque, al igual que en España había una burbuja inmobiliaria, también la había en Estados Unidos. Por tanto, los precios inmobiliarios en Estados Unidos cayeron más de un 40%. El mercado se paralizó, no se construía nada. Esto ha generado que hubiera una escasez muy importante de oferta, pero es que en los últimos años realmente los precios vuelven a subir. Por tanto, ¿qué ha pasado? Pues que estamos viendo, por un lado, que mejora la bolsa y, por tanto, la riqueza financiera de las familias mejora. Suben los precios de la vivienda, por tanto, la riqueza inmobiliaria también mejora. Y, sobre todo, es que hay mucho empleo. La tasa de paros está en niveles por debajo del 6% y, para que se hagan una idea, los niveles que se consideran como de equilibrio, a partir del cual la economía estaría como en pleno empleo. Nunca una economía en pleno empleo tiene una tasa de paro del 0%, como saben, porque siempre hay una parte del empleo friccional, que es que hay empleo en un sector, pero no hay trabajadores para el sector, sino que sobra en otro sector. Pero lo que se considera de pleno empleo en Estados Unidos, la propia Reserva Federal da una cifra en torno al 5,2-5,4%. Y estamos en un 5,8%, es decir, estamos muy cerca del pleno empleo. Eso quiere decir que hay mucho empleo, los salarios empiezan a subir y las familias tienen más dinero, y esto implica más crecimiento del consumo, que es lo que estamos viendo. La economía americana crece y crece por el consumo. Sube la confianza empresarial. Y es verdad que el dólar ha subido bastante desde junio, pero realmente todavía no está en niveles que dañen mucho el crecimiento. Ahora lo que más puede dañar el crecimiento en Estados Unidos puntualmente es efectivamente que el precio del petróleo está cayendo y las empresas energéticas ven caen sus beneficios. Pero si miramos el peso de las empresas energéticas con respecto al conjunto, el bien que hace a las familias que la gasolina esté mucho más barata, realmente el efecto es mucho más positivo para las familias. Es decir, que aunque hay un efecto negativo, tanto de la subida del dólar para las exportaciones como la caída del precio del crudo para las empresas energéticas, la realidad es que para el conjunto de la sociedad americana el hecho de que los precios de la gasolina hayan caído tanto para las familias es muy buena noticia, pero tiene mucho más dinero para gastar. Al final la economía americana, ¿qué ocurre? Pues que se está creciendo por encima de los niveles del 3% y está en una clara expansión. Y eso es lo que hace, nos lleva a pensar que obviamente una economía que está en expansión, lo que no puede tener son los tipos en el 0%, porque es verdad que todavía no hay inflación, pero lo normal es que si los salarios suben y hay más consumo, los precios suban y se vayan por encima de la barrera que el Banco Central considera que es positiva para la economía. Por tanto, todo el mundo sabe que la inversión federal americana va a subir los tipos de interés. ¿Cuándo los va a subir? Se está descontando que los va a subir en verano del año que viene. Y aquí la clave es el cuándo y el cuánto. Lo que se descuenta en la curva es que va a subir los pocos, que los va a subir de forma escalonada y que por tanto realmente no va a haber un efecto negativo ni sobre los mercados financieros ni sobre el resto de la economía. Recuerden que en mayo de 2013, el anterior presidente de la FED, Bernanke, se le ocurrió decir que era momento de empezar a retirar los estímulos monetarios y los mercados de valores se hundieron. Es más, los países emergentes le dijeron que por qué se hablaba sin tener en cuenta el resto del mundo, porque a ello les afecta fundamentalmente que la inversión federal suba los tipos de interés. Por tanto, a la hora de subir tipos de interés, la inversión federal va a tener que tener en cuenta no solamente como este Estados Unidos, sino que tendrá que tener en cuenta el resto del mundo. De hecho, uno de los motivos que le puede hacer frenar un poco esa subida es que de pronto la economía europea no termine de crecer, porque para ellos la economía europea es un importante socio comercial. Por tanto, va a subir los tipos sí, probablemente los suba de forma escalonada, poco, pero los subirá. Y lo que sí que es verdad es que la propia Reserva Federal ha dicho que en el año 2017, a cierre de 2017, los tipos deberían estar en niveles neutrales. Y neutrales para la FED son un 3,5. Estamos en el cero. El mercado está descontando un 3. Eso quiere decir que a finales del año 2015 debería estar en torno al 1 o 1,5. En el año 2016, en torno al 2,5. Y en el 2017 llegaríamos a niveles del 3%. Eso, si lo hace de forma escalonada y se lo explica bien al mercado, puede ser positivo, puede no ser negativo, pero desde luego el inicio será malo, porque hay mucho miedo a que la Reserva Federal suba los tipos de interés. En el gráfico de abajo lo que vemos es todo el dinero que ha puesto el Banco Central americano en el sistema financiero desde el año 2008. Y explica muy bien por qué el dólar no ha hecho más que caer hasta junio. Porque realmente, si miramos el volumen de dólares que hay en el mercado, cada uno de esos QE1, QE2, QE3, ha puesto dinero en el sistema, porque con ello lo que ha hecho la Reserva Federal es comprar deuda. Al comprar deuda, lo que hace es inyectar liquidez en el mercado. Hay más dólares cada vez. Y este gráfico es importante, porque luego veremos el gráfico del Banco Central Europeo, y no tiene esta pinta, aunque nos parezca que el Banco Central Europeo lleva inyectando dinero mucho tiempo. Realmente, el Banco Central Europeo en los últimos meses es al revés. El número de euros está cayendo. Y eso explica lo que decíamos, por qué el dólar no ha hecho más que sumir hasta que en junio ya realmente el Banco Central Europeo se ha puesto agresivo en sus políticas monetarias. Por tanto, primer riesgo de la Reserva Federal, que creemos que va a ser un riesgo bastante pequeño en la medida que va a conseguir dirigir muy bien al mercado, dar muy bien el mensaje, y eso es la fundamental, no sorprender. En esta vez no queremos sorprender al mercado, queremos que el mercado sepa exactamente cuándo van a subir los tipos y cómo los va a subir y con qué cadencia, y de esa forma se pueden ajustar las empresas a esa previsión de subida de tipos. En Europa, perdón, en los activos, los envases emergentes, esta subida de la FED desde luego es un gran riesgo. Vemos en el gráfico de la derecha cómo los bonos emergentes son los que más dinero han recibido desde el año 2009, es decir, son los que los países periféricos, los países emergentes, los activos emergentes, son los que más dinero han recibido de toda la inyección de liquidez que ha puesto la Reserva Federal sobre la mesa. Y la barra lo que significa es cuando habló Bernanke en mayo de 2013, y fíjense cómo desde mayo de 2013, en que la FED empezó a avisar que se acabó todo este dinero, cómo estos activos no han hecho más que caer. ¿Por qué? Pues porque estos eran, si eran el destino de todo este dinero, lo que se cuestionan ahora los inversores es qué va a pasar cuando este dinero desaparezca y empiece a retirar el liquidez del mercado de la Reserva Federal americana. Por tanto, los mercados emergentes son los que pueden sufrir más en un escenario en el que la FED se equivoque y suba más los tipos. Si bien, como decíamos al principio, no creemos que vaya a haber una nueva crisis de emergentes, porque ahora sí que depende mucho cómo esté cada país. En la crisis de emergentes de los años 90, finales de los años 90, ¿qué pasó? Que todas las divisas emergentes estaban ligadas al dólar. Entonces, cuando uno de los países devaluó, que fue Tailandia, si recuerdan, lo que hace es que automáticamente sus productos se vuelven mucho más baratos que los del vecino. Y, por tanto, el vecino no tiene más remedio que va a devaluar, porque es la única forma de que también sea competitivo. Eso supone que todos los países, uno tras otro, fueron devaluando, si recuerdan, al final, todos los países emergentes, incluido Argentina, Brasil, y posteriormente Rusia, todos devaluaron, la única que aguantó fue China, porque tiene las mayores reservas del mundo y puede aguantar, pero ahora mismo todos los países emergentes, excepto China y Hong Kong, que es una provincia china, tienen tipos de cambio libres. Es decir, que ya no tienen que defender su divisa, no tendrían que gastar esas reservas en defenderlas. Además, durante estos años han hecho un esfuerzo muy grande de reestructuración y de control fiscal, y, por tanto, estos países ahora mismo tienen una situación pública mucho más saneada. De nuevo, hay países peores como Brasil o India y países mucho mejores como cualquiera de los emergentes asiáticos. Los bancos centrales esta vez son totalmente independientes y, además, se financian como situaciones mejor. Antiguamente, ¿qué les pasaba a estos países? Que se tenían que financiar en dólares porque nadie confiaba en sus divisas y, por tanto, al devaluar las monedas de pronto eran mucho más pobres, debían mucho más dinero. Ahora, ellos se financian básicamente en su propia divisa, es decir, que son menos dependientes de lo que es la financiación externa y eso les hace menos vulnerables. Por tanto, creemos que no va a haber una crisis de emergentes, pero es verdad que si la FED se equivoca, estos países son los que más pueden sufrir. Y, por último, llegamos a Europa. En Europa, efectivamente, los datos no son buenos, mentiríamos y diríamos otra cosa. Los datos son bastante pobres. Ha habido muchas desgracias juntas lo que ha hecho que los datos no sean buenos. Por un lado, tenemos en Alemania que ha incidido muy negativamente toda la crisis ucraniana porque los países de Alemania es una economía exportadora, por tanto, todo lo del este de Europa le ha afectado mucho. Por otro lado, el euro ha hecho más que subir y eso quiere decir que los productos alemanes son menos competitivos, por tanto, ahí pierde por fortalecer exportar oda. Y luego, a las dudas en Alemania se han unido los problemas en el resto de países, porque es verdad que los periféricos a fuerza a Orkan hemos tenido que hacer muchas reformas y nos ha ido un poco mejor, pero hay países como Italia y como Francia que tienen muchos problemas. El caso de Italia de nuevo se ha confirmado en los datos de la semana pasada que sigue en recesión con una situación política muy complicada y con muy pocas posibilidades de movilizar ningún tipo de reforma. Y en Francia el gobierno claramente está en batalla con Alemania. El modelo que ha propiciado Alemania de ajustes Francia no lo quiere y el problema es que la economía francesa ha conseguido aguantar hasta ahora, pero la economía francesa es una economía que básicamente descansa sobre el consumo y el consumo está fallando. Es una economía muy poco competitiva porque los costes laborales son muy altos. Eso quiere decir que no puede exportar, no puede crecer por exportaciones, depende de la demanda de la demanda. Los últimos datos de Francia dicen que la inversión está cayendo y que el consumo está muy débil. Por tanto, tiene que cambiar, tiene que hacer algo en ese modelo de crecimiento porque si no, no crecerá. Por tanto, lo que se ve es que la situación en Europa es complicada y hay que tomar nuevas medidas. Estas nuevas medidas pueden ir, por un lado, por políticas fiscales y la última cumbre europea lo que sabemos es que se va a poner en práctica algún tipo de programa fiscal de inversión pública a nivel para el europeo a través del BEI, pero a nivel nacional se está pidiendo a Alemania que tome medidas de política fiscal, que se dedique a gastar dinero para que así el consumidor alemán gaste más y sobre todo compre productos de los vecinos, pero Alemania sabe que es muy reticente a este tipo de políticas, por tanto, de política fiscal no hay mucho que rascar y, bueno, pues todo descansa en el papel del Banco Central Europeo. La inflación está en mínimos, está en mínimos y con riesgo de deflación, de nuevo es un cúmulo de desgracias, por un lado tenemos una demanda doméstica muy débil que hace que efectivamente no haya margen para subir los precios, pero es que además como el euro estaba muy fuerte, nosotros todo lo que comprábamos fuera nos sale más barato, porque como compramos, tenemos una moneda muy importante, pues cobramos más barato y encima lo que compramos es de por sí más barato, porque las materias primas están cayendo, con lo cual no solamente tenemos riesgos deflacionistas internos, sino que encima importamos deflación, porque lo que compramos fuera cada vez es más barato, los precios de las materias primas caen y nuestra moneda es más fuerte, por tanto, hay poco margen para que suban los precios, ya que el euro te sube ni por fuera, ni a nivel externo, ni a nivel interno. Eso hace que el Banco Central Europeo ya tenía que ser mucho más agresivo en cuanto a su política monetaria y esto hace que lo que llamamos el output gap, que es lo que nos sobra de capacidad en Europa, sea mucho. Es decir, no es que no estemos en expansión, es que estamos lejos del nivel de medio de crecimiento, estamos por debajo del potencial. Y eso, que los datos de la semana pasada en Europa fueron mejores, porque el dato de PIB europeo creció un 0,8%, pero es que el PIB potencial en Europa no se crean que sea un 3 ni un 4. Lamentablemente está en torno al 1,1 y medio, porque la economía europea está muy endeudada. Si miremos la economía americana, la economía americana tiene un potencial de crecimiento muy superior, es una economía mucho más ágil, porque es una economía que obviamente no tiene el coste social que tiene la economía europea y desde luego no tiene tanta deuda. Y eso hace, y tiene otro punto favorable, y es que su población es joven, ¿vale? Europa, ninguno de estos tres puntos lo cumple. Europa tiene una población envejecida con un coste social muy alto y mucha deuda. Eso quiere decir que su potencial de crecimiento es muy limitado, no puede crecer igual que Estados Unidos. Entonces, ¿a qué podemos aspirar a crecer en Europa? En torno al 1,5%. Un país como España a lo mejor un 2%, pero desde luego ni un 3, ni un 3,5%. Esto lo veíamos hace años, ya no. Entonces, si nuestro potencial de crecimiento está en torno al 1,5% y crecemos al 0,8%, nos sobra mucha capacidad. No hay margen para subir los precios, por tanto, ese es un riesgo deflacionista que el Banco Central Europeo tiene que luchar. ¿Y cómo lo lucha? Pues hace lo que puede. Cuando yo les decía que se acordaran del gráfico de la Reserva Federal, si miramos el gráfico del balance del Banco Central Europeo, realmente el número de euros en el sistema desde mediados de 2012 está cayendo, no está subiendo. Al revés. ¿Por qué el euro no sube? ¿Por qué el euro no sube? ¿Por qué el euro no cae si el dólar no sube? Porque desde 2012, si mirábamos el balance del Banco Central de la Reserva Federal, cada vez hay más dólares en el sistema y sin embargo desde 2012 cada vez hay menos euros en el sistema. Por tanto, el euro es más escaso y se aprecia, mientras que el dólar es más abundante y se deprecia. Esto es lo que quiere combatir el Banco Central Europeo. ¿Por qué esta caída de la liquidez en Europa? Pues porque, si recuerdan, a finales de 2011 y la primavera de 2012, el Banco Central Europeo hizo unas subastas especiales de liquidez a tres años que les dio a los bancos dinero. Pero es que los bancos están devolviendo ese dinero antes de tiempo. Durante todos estos años, estos últimos años, los bancos, como no encuentran demanda de crédito, ese dinero no le quieren para nada. Lo están devolviendo. Entonces, la liquidez en Europa cada vez es más baja. ¿Qué es lo que quiere el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo lo que quiere es llevar precisamente el balance a los niveles que había en 2012. Eso es lo que quiere Draghi. Por eso, en junio, dijo Draghi, lo ha vuelto a repetir en septiembre y lo ha vuelto a repetir ayer que su objetivo es el elevar el balance del Banco Central Europeo en un billón de euros. Es decir, volver a niveles del año 2012. De esa forma, cuando yo pongo ahí las dos caritas, básicamente lo que quiere decir es qué busca el Banco Central Europeo sobre qué puede incidir. Cuando uno eleva mucho el balance, cuando consigue meter mucha liquidez en el sistema, básicamente lo que sí que puede conseguir es debilitar al euro porque está inyectando moneda. Directamente está fabricando más euros. De esa forma, él inyecta dinero en el sistema y consigue que el euro se deprecie. Es lo único que puede conseguir como Banco Central Europeo porque, claro, él quiere conseguir dos cosas. Por un lado, quiere debilitar al euro pero luego también quiere que haya más crédito. Pero claro, eso ya no depende de él. El Banco Central Europeo, en el fondo, lo único que puede hacer es darle dinero a los bancos para que los bancos presten. Pero no es una entidad privada, no puede obligar a un banco a prestar. Le puede decir a Deutsche Bank oye, tienes que prestar más. Porque a Deutsche Bank le puede decir no tengo demanda de crédito. Yo a quien quiero prestar no me está pidiendo ese crédito. Por tanto, hay un problema de crédito porque hay un problema de demanda de crédito. Hay un problema de oferta pero también hay un problema de demanda de crédito. Cuando se le ha preguntado hubo una primera subasta de especial. Saben que el Banco Central Europeo en los últimos, tanto en junio como en septiembre, tomó dos medidas fundamentales. Una es que va a hacer subastas de liquidez dirigidas al crédito, es decir, que presta dinero a los bancos para que ese dinero lo dediquen a prestar. Hubo una primera subasta en septiembre y los bancos prácticamente no acudieron. ¿Por qué? A los bancos que no acudieron se les ha preguntado porque no han ido ustedes a por dinero barato y le contestaron al BCE que no hay demanda, que ellos no necesitan más dinero para prestar, que con el dinero que tienen pueden prestar a la gente, pero que no hay demanda de crédito. ¿Para qué quieren el dinero? No lo van a pedir. La otra medida que hizo el Banco Central Europeo además de bajar los tipos de interés y penalizar a los bancos por dejar el dinero en el Banco Central es comprar deuda, que es lo que ha hecho la BCE federal americana y que también le ha ido. Aprobó un programa de compra de deuda como saben de cédulas hipotecarias y de títulos y de titulizaciones. Pero claro, con eso el volumen de deuda en Europa de ese tipo no es suficiente para un billón de euros que él quiere. Entonces va a tener que comprar otra cosa. Se está hablando de deuda corporativa, pero de nuevo, tiene que ser deuda corporativa no financiera porque como saben el Banco Central Europeo ahora es el supervisor bancario único, no va a comprar deuda de unos bancos que el supervisa. Con lo cual tiene que comprar deuda del resto de empresas. Tampoco hay tantos bonos en el mercado como para comprar tanta deuda. Con lo cual tiene que ir hacia compras de deuda pública y esto es algo que es lo que ha hecho la sociedad federal americana, que es lo que está haciendo el Banco de Japón y que es lo que se ha hecho el Banco de Inglaterra, que desde luego Alemania no está por la labor y que está poco a poco la están convenciendo. Ayer oíamos a Draghi decir que bueno que manejan todas las opciones incluido comprar deuda pública. Pero lo que está claro es que solo con subastas dirigidas al crédito no va a conseguir su objetivo porque no puede obligar a los bancos a coger este dinero y por tanto va a tener que irse a medidas más agresivas. Como será la compra de deuda pública. Dependerá de cómo es transversión europea. Los analistas de nuestro banco creen que terminará comprando deuda pública en el primer trimestre del año que viene pero desde luego lo que sí que seguro que puede incidir y de ahí hay una apuesta bastante clara es que metiendo dinero imprimiendo más billetes desde luego el euro se debería debilitar y si el euro se debilita crecería por exportaciones a Europa. Básicamente es intentar que Europa crezca por exportaciones aprovechándose que el resto del mundo crece pues intentar crecer por exportaciones y que al final ese crecimiento de las exportaciones nos lleve a un crecimiento doméstico. Por eso pensamos que el euro debería de cerrar el año que viene cerca de niveles de 1,15 dólares y que probablemente al año siguiente se acercaría al 1,05 y ya dependiendo de que en el futuro haga el Banco Central Europeo veríamos subidas más fuertes o no pero desde luego la tendencia del euro sería subir. En cuanto a materias primas por lo que hablábamos realmente si ven los relojes no hay ningún reloj en el nivel azulito oscuro lo cual quiere decir que no nos gusta ninguna no hay ninguna materia prima que pensamos a ver con matices dentro de cada de cada colectivo siempre hay alguna que nos gusta más por ejemplo dentro de metales preciosos pues claramente estamos negativos en todo lo que es el oro porque el oro es un sustituto natural cuando sube el dólar si sube el dólar el oro no sube y al revés por tanto como esperamos que el dólar suba no esperamos que suba el oro pero es verdad que los metales preciosos industriales como el platino o el paladio son metales que se están utilizando cada vez más en la industria y que por tanto pueden comportarse mejor pero en general no vemos ningún atractivo en materias primas es un complejo muy difícil además de seguir y claramente lo que va a dominar de momento todos los titulares es el petróleo ¿por qué? pues porque como saben el precio del petróleo no hace más que caer es un problema de oferta hay demasiada oferta de petróleo ¿por qué? pues porque Estados Unidos que hasta ahora era el segundo importador de crudo del mundo ha decidido ser autosuficiente eso quiere decir que no quiere comprar que lo va a producir y está produciendo el petróleo como saben el petróleo de pizarra entonces con esto ¿qué hace Estados Unidos? pues como no compra el precio del petróleo cae hay que reducir la oferta Arabia Saudita le está diciendo a Estados Unidos que debería de producir menos y Estados Unidos le responde que produce para consumo interno por tanto que no le puede decir nada ¿por qué el petróleo se mueve entonces? pues básicamente en expectativas de que la OPEP recorte la producción algo que Arabia no quiere obviamente pero a los precios actuales no es rentable producir petróleo generalmente los costes de producción te dan unos precios en torno a 80 85 dólares el barril y está por debajo de esos niveles por tanto lo normal es que reduzcan la oferta y que Arabia recorte la producción se espera por tanto que en la próxima reunión de la OPEP haya un recorte de la producción pero mientras tanto desde luego no hay ninguna expectativa de que el petróleo vaya a subir porque el mayor demandante hasta ahora no va a comprar lo va a producir el solo en cuanto a Brasil solo un apuntillo y es bueno Brasil es un país muy sorprendente ¿por qué? pues porque en los últimos años hemos visto como el crecimiento de este país se ha visto lastrado muchísimo Lula fue muy buen presidente en un entorno que era muy bueno a Lula le vino todo de cara ¿por qué? pues porque en la época de Lula la economía brasileña conseguía crecer mucho porque el mundo crecía mucho y que por tanto podía vender materias primas a todo el mundo Lula llegó e hizo las reformas que Brasil necesitaba básicamente mejoró la situación social recortó el gasto público consiguió que el país que siempre tenía un déficit secular un déficit público acumulado enorme consiguió llevarlo al superávit y además como vendía muchas materias primas Brasil es un país muy rico y además exporta una variedad enorme de materias primas pues en un entorno en que las precios de materias primas estaban subiendo pues exportaba sobre todo a China muchísimo ¿qué le ha pasado lamentablemente a Lula durante su primer mandato? pues que el mundo le ha ido de cruz en vez de de cara básicamente se ha encontrado con que las materias primas han caído por tanto ya no podía vender tanto ya no tenía tantos ingresos esto hace que no tenga ingresos para financiar el programa social que puso Lula eso que provoca automáticamente un déficit fiscal enorme por tanto acumula un déficit exterior con un déficit fiscal hay mucha desconfianza sobre Brasil debido a estos dos factores y los inversores se van de Brasil la divisa se cae ¿vale? se deprecia la inflación sube al caer la divisa y por tanto el Banco Central tiene que subir los tipos de interés y al final se convierte en un país en el que siendo muy rico pues tiene déficit público déficit por cuenta corriente inflación y hay que subir los tipos y este es el entorno que se ha encontrado en el que Dilma repite como presidenta ¿qué tiene que hacer? pues el sistema no le sostiene tiene que hacer reformas le guste o no le guste tiene que hacer algún tipo de reforma porque tiene que conseguir poner en orden las cuentas públicas pero como saben Brasil es un país totalmente dividido entonces es muy difícil hacer ese tipo de políticas y por eso hay mucha desconfianza sobre Brasil y eso implica toda la era latinoamericana porque es el país más grande de la región por tanto de momento hay bastante desconfianza sobre Brasil porque no sabe que el Dilma desde luego continuar con las políticas que ha hecho en los cuatro años no va a conseguir que Brasil mejore las previsiones aún así se espera que este año sea muy malo pero que a partir del año que viene mejore porque el mundo mejore y al mejorar el mundo consiga exportar un poco más pero tiene que hacer reformas porque si no no va a conseguir salir del agujero resumiendo por tanto pues somos positivos la verdad para el año 2015 a nivel internacional creemos que bueno que el hecho de que Estados Unidos crezca ya es muy buena noticia para todo el mundo el hecho de que Estados Unidos crezca y la Reserva Federal sea prudente es todavía la mejor noticia por tanto todo dependemos de lo que haga la Reserva Federal Americana estamos convencidos de que el Banco Central Europeo si no tiene más remedio va a tener que hacer políticas de expansión monetaria tipo las que ha hecho la Reserva Federal Americana ¿por qué? pues porque han funcionado cuando la Reserva Federal Americana en el año 2008 decide bajar los tipos al cero y hacer un programa de compra de deuda pública y privada esto según los libros económicos es una aberración ¿por qué? porque eso es financiar la deuda es que yo imprimo dinero para comprarme la deuda de mi país si eso en vez de hacerlo Estados Unidos lo hubiera hecho cualquier otro país el país se hubiera hundido pero claro era Estados Unidos entonces si Estados Unidos lo hace no pasa nada y todo va muy bien con ese dinero además nacionalizó a los bancos por tanto esa política que era muy heterodoxa y que tantas dudas generaba entonces la realidad es que pasados los años ha sido claramente exitosa porque Estados Unidos está en expansión y los países que le han copiado también están en expansión es el caso del Reino Unido el Reino Unido con un problema parecido a Estados Unidos ha hecho lo mismo que Estados Unidos nacionalizó a sus bancos hizo un programa de inyección monetaria comprando deuda pública ha hecho exactamente lo mismo y le ha ido bien de hecho el Reino Unido está en expansión y el Banco de Inglaterra probablemente sea el primer banco central que suba los tipos antes incluso que la Reserva Federal Americana por tanto la política sería heterodoxa pero ha funcionado ahora hay que ver cómo se traslada eso a otros países un país que claramente quiere copiar a lo que ha hecho la Reserva Federal Americana y lo que ha hecho el Banco de Inglaterra es Japón Japón consigue por fin salir de la deflación porque efectivamente ha hecho un programa masivo de compra de deuda el nuevo gobierno que llegó a la vez que el nuevo gobernador del Banco Central se ha embarcado en una política monetaria expansiva enorme pero ojo que Estados Unidos y el Reino Unido a la vez que gastas el dinero lo que tienes que hacer es hacer reformas es decir ellos gastaron mucho dinero y han gastado mucho dinero en inyectar liquidez sin comprar deuda pero a la vez sanearon el sistema financiero dejaron caer los precios inmobiliarios para que se saneara el mercado inmobiliario y al final lo que te permite la política monetaria es ganar tiempo tiempo para que tú puedas hacer los deberes domésticos ¿qué está pasando en Japón? ¿por qué ya hay otra vez dudas en Japón? pues porque Japón se cree que solamente con la política monetaria tienes la varita mágica pero no es cierto la política el problema de Japón sigue siendo el mismo los japoneses no consumen es un país que no tiene demanda doméstica no puedes vivir solamente de debilitar al yen porque llega un momento que como saben llegas a lo que llaman la trampa de liquidez es decir hay mucha liquidez y no vale de nada hasta ahora la política del Banco de Japón de inyectar liquidez está funcionando porque se están generando expectativas alcistas de inflación y la inflación está en positivo pero han subido el IVA en abril el efecto sobre el consumo siempre que subes el IVA efectivamente el trimestre siguiente es muy malo pero se esperaba que el siguiente es decir el tercer trimestre ya fuera bueno bueno pues los datos que se publicaron ayer la verdad que no vienen a decir que el consumo japonés no se ha recuperado cayó un 5% en el segundo trimestre y en el tercero apenas ha subido un 0,5 y eso hace que como hay que subir el IVA otra vez el problema de Japón es que tiene que hacer una reforma fiscal es lo que decíamos antes no puedes descansar solamente en política monetaria hay que hacer reformas estructurales domésticas y la mayor reforma que necesita Japón es una reforma fiscal para poder hacer esa reforma fiscal significa que tienes que subir los impuestos indirectos y bajar los directos para que la gente tenga más pueda consumir más y hacer un reequilibrio del sistema fiscal japonés han subido el IVA una vez y ha sido un desastre y ahora tenían que subirlo una segunda vez y se espera que a lo largo de esta semana el primer ministro Abe ya diga que no lo va a subir que no sube los tipos el IVA otra vez y eso quiere decir que va a tener que seguir aguantando con política monetaria y la política monetaria solamente te permite ganar tiempo hay que hacer las cosas si no llega un momento que nadie confía en ti por lo tanto el riesgo que tiene ahora mismo Japón es que piense que solo con política monetaria esto le da y realmente llegará un momento que el mercado no le va a creer de momento parece que le va bien y sigue apostando por estas políticas y luego en un OPA es verdad que hemos tenido unos estrés en el sector bancario unos estrés que han sido mejores y que deberían de disipar las dudas sobre el futuro o sea yo creo que no es un problema de que haya desconfianza en los bancos y por eso no hay crédito es lo que hablábamos antes probablemente es un problema de demanda no hay suficiente demanda no hay confianza para pedir un préstamo pero esto poco a poco si la economía europea mejora pues veremos un poco como también mejora este crédito en resumen no es que la pinta del mundo en el año de 2015 sea maravillosa pero sí que es verdad que tiene mejor pinta de la que veníamos viendo los últimos años claramente vamos a salir muy despacio de esa crisis financiera que tanto nos ha costado y probablemente el año que viene pues sea mejor que este aunque seguiremos viendo yendo muy despacito dicho esto pues como incide esto sobre España porque todo esto es un poco el entorno internacional pero en España como vemos el futuro en España y básicamente en España podemos decir que hasta el año 2007 todo nos iba de cine éramos pareciamos que éramos los más ricos del lugar éramos la octava economía del mundo con un crecimiento superior al 3,5% la tasa de paro llega hasta el 8% las cuentas públicas tenían superávit y en general durante toda la época de convergencia a Europa nosotros mejoramos mucho nuestra renta per cápita hicimos este ave marantista fantástico en el que yo he venido hasta Alicante infraestructuras inversión pública de hecho yo siempre pongo este papel que escribían los analistas de Deutsche Bank en el año 2007 que decían que España en el 2020 iba a ser vamos más que Italia y Alemania de la pinta que tenía España por entonces lo que era cierto es que todo eso se veía en el brillo de la alfombra pero cuando mirábamos debajo de la alfombra la verdad es que teníamos muchas miserias debajo de la alfombra teníamos mucha morralla que no veíamos pero que estaban ahí básicamente ¿qué nos pasa? pues el problema que teníamos fundamentalmente son dos dos derivados de lo mismo al bajar mucho los tipos de interés porque teníamos que acceder a la unión económica como saben en el año 99 se produjo un boom se produce un boom del crédito como hay un boom del crédito este boom del crédito vale para todos las empresas se sobreendeudan y las familias se sobreendeudan el resultado es que hay una burbuja inmobiliaria y las familias obviamente tienen unas deudas enormes pero las empresas también toman mucho más crédito del que pueden asumir es verdad que todo lo que veíamos era que había un crecimiento muy alto y un empleo muy alto pero debajo estábamos acumulando un déficit por cuenta corriente un déficit externo que era el mayor del mundo después de Estados Unidos de hecho llegó un momento que superaba el de Estados Unidos con un 10% del Producto Interior Bruto y el sector construcción aportaba demasiado al crecimiento dependíamos mucho del ladrillo entonces aunque todo nos parecía desde fuera que éramos la envidia de Europa realmente debajo de la alfombra teníamos mucha miseria y esto funcionaba cuando los tipos estaban bajos y había mucho crédito pero claro al final esto se acaba y este modelo se rompe ¿por qué? pues porque en esa época los otros países que estaban haciendo teníamos Alemania Alemania ya desde la famosa reunificación básicamente apostó por la eficiencia empresarial con empresas muy competitivas en la que bajaron los salarios reales querían irse abrirse al resto del mundo crecer por exportaciones innovar hacer productos de calidad era un momento en que además llegaba toda la tecnología japonesa por tanto los alemanes tenían que hacer un producto de mucha calidad para que los japoneses no les comieran el mercado y al final se convirtió en una economía líder en exportaciones que incluso con la llegada de otros países al comercio mundial con la llegada de China con todas las potencias emergentes Alemania ha mantenido su hueco en el mercado ¿por qué? porque todos tenemos en la cabeza que el producto alemán es un producto innovador y de calidad Francia lo que hablábamos antes Francia ha apostado durante esta época por una economía básicamente de consumo en el que prácticamente no había las ganancias de producida en vez de canalizar sino una mayor competitividad lo que se hacía era gananciarse mayores salarios al final había muchos salarios pero mucho consumo pero sin embargo no son competitivos las empresas no son competitivas y entonces claro al final te da una economía que crece pero crece crece básicamente solo por demanda doméstica sube mucho el crédito se endeudan pero a nivel externo no son nada competitivos y en España en España cogimos la parte más sencilla que era la de como el dinero es barato pues me lo voy a gastar me voy a comprar un coche que no puedo pagar o voy a comprar una casa que es imposible que pague ni mis hijos entonces esto produjo efectivamente un mundo del crédito una burbuja inmobiliaria todo esto mientras tanto subían los costes laborales lo que quiere decir que nuestras empresas exportadoras cada vez eran menos competitivas y el resultado es que teníamos el déficit por cuenta corriente más alto del mundo claro lo que decíamos antes cuando el carro tiraba no nos dábamos cuenta pero es que se acabó la fiesta como decía el The Economist en noviembre del año 2008 pues empieza la crisis financiera el Producto Interior Bruto se hunde en España y en el resto del mundo toca mínimos del menos 4,5 en el año en marzo de 2009 es el punto mínimo del ciclo como decíamos al principio y este modelo basado en consumo y en crédito pues cuando no hay crédito y se para el crédito pues obviamente se rompe todo el modelo se rompe y son los países que tienen más deuda y que más dependen del crédito los que sufren más el caso de España ¿cómo estaba España a mediados del 2012 antes de que Draghi hablara? pues mala pinta recuerden que teníamos una recesión enorme había mucha desconfianza sobre los activos españoles y recuerden la prima de riesgo llegó a estar a 700 puntos básicos y la prima de riesgo es mucho más importante de lo que nos parece porque la prima de riesgo significa que nosotros cada vez que abrimos la puerta y tenemos que emitir deuda y emitimos deuda mucha porque tenemos mucha deuda pública ahora significa que nos sale mucho más cara eso quiere decir que todos los años pagamos más intereses porque los de la deuda si la emitimos muy cara el año que viene tenemos que seguir pagándola por tanto la prima de riesgo se dispara no había ninguna credibilidad sobre el sector financiero español los objetivos de déficit se incumplían constantemente porque era imposible parar la sangría en los ingresos y básicamente en una economía donde solamente se había crecido por consumo y por crédito pues había mucha desconfianza en el futuro es decir de qué va a crecer España en el futuro si su modelo se ha roto y no hacen nada para cambiarlo y ahí es donde entra el no hacen nada para cambiarlo en los últimos años se han hecho muchas reformas básicamente si el problema es la falta de competitividad y por tanto no somos competitivos y no tenemos un modelo de crecimiento vamos a hacer reformas para intentar que mejore esa competitividad si nos falta confianza en el sector financiero habrá que reformar el sistema financiero y sanearlo y si nos falta confianza en el sector público pues habrá que ahorrar dinero básicamente los tres pilares fundamentales hay que incidir para conseguir que esa desconfianza que hay sobre España en general pues se torne en confianza empezando por el mercado de trabajo la reforma como saben llegó en el año 2012 previamente a la reforma ya un año antes bajo el gobierno anterior ya hubo un paso de gigante y es que empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo en los famosos convenios colectivos de la reforma laboral que tanto se habla se habla mucho de los costes de despido que es el titular fácil pero realmente lo más importante de la reforma laboral que como digo no es en ese año sino que ya se hizo en el año anterior en el año 2011 es que en España tradicionalmente lo que había era mucha centralización es decir que pasa que estaba el salario nacional y mínimo nacional luego el salario del sector y luego el salario de la provincia eso quiere decir que cuando una empresa llega a una época como el año 2009 y tienes que no tienes demanda por tanto te sobra gente no puedes asumir no tienes tantos pedidos no tienes tantos coches que vende pues obviamente o bajas el sueldo a todos para que puedan trabajando lo mismo para la gente bajo el sistema anterior no puedes bajar el sueldo por debajo del salario del sector eso quiere decir que te ves obligado a despedir a gente porque no puedes ajustar la plantilla lo normal es que hagas lo que se hizo después ya desde el año 2011 sobre todo a las empresas abiertas a la competencia las químicas las automovilísticas lo que hicieron fue hacer turnos si recuerdan lo que hacían era que en vez de despedir a un grupo de trabajadores y a los demás mantenerse el sueldo pues se bajan el sueldo todos se hacen turnos se mandan temporalmente turnos al paro tres meses luego vuelven y de esa forma ajustas los costes a tu producción a tu demanda cuando la demanda mejora como ha pasado ahora pues en las empresas de autos ya vuelve a haber tres turnos y vuelve a trabajar todo el mundo porque pues para que has podido ajustar tus costes a la demanda que tenías eso solamente es posible si el mercado de trabajo la regulación del mercado de trabajo te lo permite por tanto lo más importante de la reforma del mercado de trabajo no son los costes de desvido lo más importante es que se permitió ahora se permite ahora que las empresas se descuelguen de los convenios sectoriales y pueden hacer convenios a nivel de empresa y sea las propias empresas la que con sus trabajadores decidan cómo ajustarse los cambios en la producción la siguiente reforma fundamental en el sector público la de las pensiones en esta la subrimos todos se han hecho dos en el año 2011 la primera más importante y luego en el 2013 se hicieron ajustes también importantes el objetivo fundamental es llegar a un sistema que sea sostenible como saben y esto justo fue noticia hace muy pocos días en el telediario la pirámide de población española tiene muy mala pinta porque en unos años pues por cada trabajador habrá tres jubilados eso quiere decir que hay que cambiar el sistema público de pensiones porque como saben es un sistema de reparto esto quiere decir que mis hijos o sea yo estoy pagando el salario la pensión de mi padre y mis hijos supuestamente tendrían que pagar la mía vale para que eso se sostenga obviamente tiene que haber suficientes hijos que se sostenga la de los padres y esto no existe y además lo bueno de las pensiones es que es un cálculo muy sencillo porque las personas ya están vivas es decir tú ya puedes hacer un cálculo de las personas que va a haber dentro de 30 años o de 60 años porque las sabe y las tienes aquí entonces tu única solución es hacer que el sistema sea sostenible manteniendo el sistema actual que es un sistema de reparto lo que tienes que hacer es que para cobrar la pensión o sea lo que tú cobres en el futuro sea menos de lo que cobras ahora porque si no es imposible ¿qué ocurre? pues que si se fijan en el gráfico antes de la primera reforma lo que llamamos tasa de reemplazo la tasa de reemplazo es lo que mi pensión supone con respecto a lo que yo trabajaba teniendo en cuenta que si yo gano un millón de euros solo cotizo por 3.000 a la sociedad social es decir que no vale decir que yo he ganado un millón de euros y ahora me van a dar solamente 3.000 de pensión porque yo estoy pagando por 3.000 a la pensión lo estoy pagando por un millón en nuestras nóminas como saben hay una parte que pone la sociedad social que tiene un tope para que lo podemos y eso en torno a unos 3.000 euros por tanto a día de hoy una persona que cotiza la sociedad social en torno a 3.000 euros recibe la pensión máxima que viene a estar cerca de eso 2.800 2.700 desde la tasa de sustitución o de reemplazo de la pensión con respecto al salario anterior en España era del 85% si nos comparamos con países como Alemania que es el 58 como Estados Unidos que es un 50 en Chile un 64 es decir que estábamos muy por encima de la media por tanto la clave es que las reformas a que van encaminadas a que sí que haya pensión para todos es decir que el sistema sea sostenible de forma que haya pensión para todos pero que obviamente la tasa de reemplazo no sea tan alta quiere decir que por eso se fomentan tanto los planes de pensiones privados ¿por qué? pues porque con los cambios que se han producido y han hecho el cálculo actuarial efectivamente el sistema se sostiene pero realmente la pensión que cobraremos en el futuro no será tan alta como la que cobramos ahora ¿para cómo lo han hecho esto? básicamente subiendo los años de la edad de jubilación a 67 años lo cual tiene bastante sentido porque vamos a vivir más años y aumentando el número de años que necesitas para cobrar el 100% de la pensión que ahora son 37 años además como saben anteriormente se calculaba la pensión con los últimos 15 años ahora ya son toda la carrera laboral esto el truco es que generalmente cuando empiezas a trabajar ganas menos que al final y por tanto cuando coges más años la pensión te baja ¿vale? porque el cálculo de la pensión tiene en cuenta los años que has cotizado la base por la que has cotizado y antes se cogían desde ese tiempo 15 años y ahora ya se está cogiendo toda la vida laboral y al final haces que la pensión baje además se han metido dos factores importantes uno el factor de sostenibilidad ¿vale? que básicamente lo que viene a decir es que si mi padre a día de hoy tiene una esperanza de vida de 30 años y por lo que ha cotizado tiene derecho a una pensión por los años que ha cotizado iba a vivir 30 años le van a pagar X de pensión haciendo ese cambio ese cálculo con la esperanza de vida dentro de 30 años que será superior pues el dinero que recibirá mi padre en 30 años será el mismo que recibiré yo en 35 en 40 dado que voy a vivir más años eso es lo que llaman el factor de sostenibilidad que tiene en cuenta la esperanza de vida que lo que hace de nuevo es bajar la pensión básicamente pero lo que hace es hacer un cálculo de forma que lo llaman justicia intergeneracional porque al final teniendo en cuenta la esperanza de vida si mantenemos el sistema como ahora yo en el futuro cobraré mucho más que mi padre siempre y llanamente porque voy a vivir más años pues ajustan eso de forma que equivalentemente mi padre y yo cobraremos lo mismo teniendo en cuenta la esperanza de vida y el segundo factor que utilizan como saben es que anteriormente con la inflación de noviembre se actualizaba las pensiones todos los años ahora ya no ahora hay un 0,25% de mínimo y un máximo la inflación más 0,25% y esto depende de cómo esté el sistema desaneada la sociedad social a día de hoy como tiene déficit pues se sube 0,25% vale pues todos estos factores lo que hacen es que el sistema sea sostenible pero obviamente cobraremos menos es más barato ahora mismo que antes y eso hace que el sistema se consiga sostener a medio plazo punto siguiente fundamental en España la reforma del sistema financiero cuando se planteó la crisis financiera obviamente nos encontramos aparte de lo de las cajas de ahorros que ya es innombrable básicamente es que las entidades financieras estaban muy mal gestionadas había que hacer dependía mucho del ladrillo y había que hacer un saneamiento completo de estas entidades que se hizo pues básicamente sanear los balances muy importante incrementar la cobertura de los activos inmobiliarios si recuerdan en el año 2012 hubo tres reales decretos llamaban el DD1 el DD2 y el DD3 de guindos que básicamente lo que venía a decir era obligar a las entidades a provisionar por los activos ligados al ladrillo que podrían ser problemáticos y la verdad que fue un cambio radical inicialmente una entidad financiera lo que tenía que hacer es tener provisiones en el caso del suelo tenía que hacer una provisión por el 30% del valor en el caso de promoción en curso por un 27% y promoción terminada en un 25% y eso sobre activos que ya de por sí parecían problemáticos es decir que sobre activos problemáticos lo que decía la ley es que tenía que hacer una serie de provisiones y sobre los activos no problemáticos no tenías que hacer nada no hacía falta que tú te cubrieras porque como no era problemático pues no pasaba nada con los reales decretos del año 2011 esto cambia radicalmente y a las entidades se les obliga que sobre los activos problemáticos que ya ellos tienen calificados como activos problemáticos tengan que provisionar mucho más quiere decir que el suelo si antes se provisionaba por un 30% tenían que provisionar ahora por un 80% del valor en promoción en curso del 27% a un 65% y en promoción terminada del 25% al 35% pero no solamente eso sino que sobre activos que no eran problemáticos se les obligaba a las entidades a cubrir el 30% ¿por qué? pues porque como la situación económica es muy mala puede ocurrir que un crédito que no es problemático hoy lo sea en el futuro pues en prevención de que los futuros créditos problemáticos que a día de hoy parecen saneados obligaban también a hacer provisiones el resultado es que las entidades financieras tenían que dedicar en total más de 80.000 millones de euros a provisiones ¿vale? significa apartar dinero en un ladito del balance del banco solamente para cubrir riesgos de provisiones además se les obligaba un reforzamiento intenso de los ratios de capital esto todo ya dentro de un marco europeo y obviamente todas las entidades que no parecían suficientemente solventes pues hubo un proceso de concentración como saben fundamentalmente en cajas de ahorros había 45 y ahora hay como 12 ¿el resultado? pues el gráfico de la derecha lo dice todo no es muy buen momento ya les digo para trabajar en un banco porque como ven el número de trabajadores y el número de oficinas ha caído espectacularmente porque estaba sobredimensionado ahora hay muchas menos entidades pero son más grandes y están más saneadas todas las provisiones esos 85.000 millones ya se han cubierto lo cual quiere decir que las entidades españolas han hecho un esfuerzo en provisiones enorme eso explica por qué hemos tenido años en que los beneficios han sido negativos ¿por qué? pues porque las entidades tenían obligación de guardar dinero en total se pidió dinero a Europa como saben y se ha aportado 68.000 millones de euros de los cuales 40.000 vinieron de Europa esta engendración de dinero prácticamente han sido en cuatro entidades nacionalizadas básicamente la grande por supuesto es Bankia se traspasaron todos los activos problemáticos a la nueva entidad Saref con un recorte medio de esos precios del 63% y al final si miramos todo el dinero en saneamiento que ha gastado el sector financiero español desde el año 2008 hasta hoy son 270.000 millones eso es un 27% del PIB es mucho es mucho dinero lo que ha hecho el sector financiero el resultado es que efectivamente el Banco Central Europeo a finales de octubre publicó el análisis que hizo de los balances bancarios y los resultados del estrés test primero valoró cómo estaban los balances y luego los estresó para ver hasta qué punto pueden aguantar y el resultado fue bastante positivo desde luego fue bastante positivo para España en total como saben cubría 130 bancos europeos son los mismos 130 bancos sobre los que ahora es supervisor ¿por qué? pues porque son los bancos europeos más grandes en España eran 15 bancos cubrían el 90% del mercado el resultado es que el déficit de capital a nivel europeo serían 24.000 euros 24.000 millones de euros pero si tenemos en cuenta que este análisis del Banco Central Europeo lo hacía con datos a cierre de 2013 y que durante 2014 muchas entidades han hecho apreciaciones de capital la realidad es que las necesidades de capital en total son 9.500 millones de euros que es un 0,5% del PIB europeo es muy poco dinero ¿vale? eso quiere decir que las entidades europeas están bastante saneadas en el caso de España todas han pasado ¿por qué? porque la única que no pasaba era el Iberbank que según los análisis del Banco Central Europeo en el escenario de estrés necesitaría dinero pero como ya hizo una ampliación de capital realmente lo pasa con holgura es decir que las entidades españolas todas han pasado los estrés test unos estrés test que toda la comunidad financiera ha llegado a la conclusión de que han sido mucho más agresivos de lo que han sido los estrés test anteriores ¿por qué? porque el escenario de estrés era mucho más agresivo estaban caídas del PIB mucho mayores ¿cómo hacen estos ejercicios? valoran el balance de un banco y luego lo que hacen es ¿qué pasaría si en vez de crecer el PIB español un 1,5% cae un 1% ¿vale? ¿qué pasaría con ese balance? ¿o qué pasaría si los precios del mercado inmobiliario cayeran otro 50%? y sobre ese escenario es cuando y ven hasta qué punto aguanta el capital de las entidades bueno pues las entidades españolas todas han cumplido y las dudas que se han generado son básicamente porque las que no han pasado son entidades italianas alguna griega que eso ya era normal portuguesa pero sobre todo las que más preocupa son las italianas ahora en qué situación está el sector financiero pues como saben estamos en un marco europeo esto quiere decir que ya desde el mes de noviembre tenemos un supervisor bancario único para las grandes entidades financieras yo tengo una amiga que trabaja en BBVA y me decía el otro día que ya llegaron los del BC el otro día vienen como 8 o 9 se te colocan allí y se empiezan a mirarte vamos con la alfombra a ver qué tienes por tanto ya están supervisadas por el Banco Central Europeo de hecho me comentaba otra amiga que ya han salido plazas para el Banco Central Europeo para el Banco de España de trabajo porque muchos se van al Banco Central Europeo porque empiezan a trabajar allí el siguiente paso es lo que llamamos el mecanismo de resolución bancaria que va unido a lo que llamamos la directiva europea sobre resolución bancaria esto lo que quiere decir es que ¿qué nos ha dicho la crisis financiera? pues que cada país al final ha hecho lo que ha querido a la hora de cuando ha tenido que disolver un banco o reestructurar un banco ha habido casos como Irlanda en el cual las autoridades irlandesas tomaron la decisión de pagar a depositantes y pagar a tenedores de deuda senior pero todos los demás pagaron no recibieron dinero recibieron muy poco los de preferentes perdieron todo los accionistas perdieron todo y los de subordinadas perdieron una parte en Chipre por ejemplo si recuerdan ahí el castigo fue para los depositantes de más de 100.000 euros ¿por qué? porque como los bancos chipriotas no tenían casi deuda a la hora de salvar pues tuvieron que castigar a los depositantes de más de 100.000 euros en Portugal o en España en el caso de Bankia lo que se ha hecho en el caso del Espíritu Santo es partir el banco de forma que se deja un banco saneado como en el caso de Bankia en el que se deja básicamente la deuda senior los depositantes y lo que es el negocio bancario preferentes subordinadas acciones todo se queda en un banco malo en este caso de España era el BFA luego se pasaron todos los bienes a Sárez en el caso del Espíritu Santo pues se ha creado un nuevo banco que es el nuevo banco que es un banco nuevo limpito y toda la murraya la han dejado en el Sarep en la entidad pública portuguesa por tanto cada país lo ha hecho como ha querido bueno pues lo que se ha decidido es en primer lugar que si hay que resolver o hay que disolver o hay que salvar una entidad financiera los contribuyentes no pongan dinero y por tanto sean los propios bancos los que tengan que salvar a una entidad financiera para eso se crea un fondo que tiene 55.000 millones en el cual ponen todos los bancos europeos y si hay que salvar a una entidad financiera lo suficientemente grande para caer es decir una grande lo que se hace es poner una serie de condiciones de cómo se tienen que hacer y además qué es lo que se paga y hay bastante consenso en que desde luego los depósitos de 100.000 euros quedan totalmente salvados bastante consenso también en cuanto a deuda senior la deuda de mayor calidad también quedaría salvada quedaría dentro del banco bueno pero todo lo que no es deuda senior quedaría debajo quedaría un poco como ha pasado con el Espíritu Santo con Bankia quedaría en el banco malo y eso desde luego en principio tendrían un valor de recuperación que dependiendo de cómo esté el banco sería cero o muy poco la clave es que no se utilice dinero público para salvar bancos sino que sean los propios bancos los que lo financien y que haya una serie un mecanismo una directiva específica de que diga qué pasos tienes que dar cuando disuelves un banco y no que cada país lo haga como quiera y el último de estos pasos que es el más difícil es un sistema de depósitos de garantía de depósitos a nivel pan europeo de forma que en todos los países o sea que si realmente hay una crisis en España y hay que pagar los depósitos si no hay dinero suficiente se puede acudir al fondo de garantía de depósitos alemán y que nos den el dinero para poder pagar a los depositantes españoles esto es un paso adicional de la unión bancaria que desde luego todavía hasta los próximos dos años no va a llegar en el tema fiscal pues aquí solo hay un repaso de las muchas cosas que hemos sufrido básicamente nos subieron el IRPF recortaron la sanidad y educación se dedujo el gasto del ministerio se ha puesto un límite constitucional al déficit del 0,4% del PIB hay una nueva ley de estabilidad financiera y en el caso de proveedores y financiación autonómica como saben se crearon dos fondos un fondo especial para pago de proveedores y el FLA que es el fondo de liquidez autonómica en el que a día de hoy hay ocho comunidades autónomas que se financian a través del FLA básicamente el motivo es si una comunidad autónoma se quiere financiar en el mercado y tiene que pagar mucho el Estado les obliga a que salgan con ella que sale el Estado el Estado tiene una financiación más barata y de esa forma bueno pues la comunidad autónoma también tiene más facilidades de financiarse si la comunidad autónoma voluntariamente no quiere adquirirse al FLA fenomenal el Estado se lo permite pero no puede pagar más de unos 80 puntos básicos por encima de lo que paga el Estado no se le permite por tanto a ninguna comunidad que si el Estado está pagando a 10 años el 2,30 pague el 4% porque se le obliga entonces a salir a través del FLA si quiere pagar en un 2,30 un 2,5 y quiere salir por su cuenta es un problema suyo pero no puede sobrepagar por no estar en el FLA se les obliga a estar en el FLA el coste de estar en el FLA por supuesto es que hay un control del Estado sobre las finanzas autonómicas el Estado controla que no se tire el dinero porque el Estado es el que luego se financia en el mercado los presupuestos pues en el año 2014 vamos a cumplir el objetivo de este año es un 5,5% y lo vamos a cumplir lo vamos a cumplir básicamente porque el gobierno cuando hizo los presupuestos en el año 2014 hizo un supuesto de crecimiento económico de 0,8 como el crecimiento este año de la economía española va a superar el 1% eso quiere decir que tienes más ingresos porque has crecido más y por tanto tienes más ingresos esto hace que el 5,5% parezca bastante claro que lo vamos a cumplir y por eso Europa se pone muy contenta nuestro problema es en el año siguiente el objetivo para el año 2015 es de un 4,2% y en el año 2016 es un 2,8% porque tenemos un compromiso con Europa que tenemos que tener un déficit por debajo del 3% del PIB en el año 2016 y lo que se cuestiona es el año 2015 ¿por qué? pues porque como saben el gobierno ha hecho un supuesto en sus presupuestos para el año 2015 hay un presupuesto de crecimiento económico del PIB del 2% eso quiere decir que si no creces el 2% te van a faltar ingresos y lo que están diciendo todos los organismos internacionales es que si Europa crece menos España no va a poder crecer un 2% se va a quedar por debajo en torno al 1,8% te va a faltar ingresos pero es que además hay una reforma fiscal los impuestos van a bajar y por eso hay muchas dudas sobre que el año que viene se pueda cumplir con el 4,2% lo cual pone en cuestión el siguiente año claro que es el del 2,8% que ahí sí que Europa es inapelable porque nos dio dos años más nosotros teníamos el objetivo del 3% en el año 2014 pero como la situación era mucho peor de lo que pensaban no tuvieron más remedio decir a nosotros y a muchos países europeos que era imposible llegar a ese nivel tan pronto y nos lo han puesto en el año 2016 en el año 2016 España tiene que tener un déficit por debajo del 3% y por tanto que no se cumpla el 2015 dificulta el 2016 ¿cómo está ahora España entonces? pues básicamente los datos son buenos porque estamos viendo que la recuperación que se inició a mediados del año pasado del año 2013 parece que se está sosteniendo tenemos una cifra de crecimiento en el tercer trimestre del 0,5% el segundo fue del 0,6% lo importante es que es la demanda doméstica ahora la que tira del crecimiento si vemos las partidas del PIB el consumo aporta en positivo ya aporta en positivo la inversión en equipo sigue cayendo la inversión inmobiliaria pero ya no cae a plomo ya no son dos dígitos de hecho los precios empiezan a verse subida de precios en algunos sitios el empleo empieza a crecer de forma muy moderada pero empieza a crecer por tanto eso hace que la tasa de paro se consiga ir bajando va bajando muy lentamente porque el empleo que se cree es muy pequeño pero aún así poco a poco va bajando el déficit de este año como decíamos pues se va a cumplir y sobre todo seguimos viendo un muy buen compartimento del sector exportador que aún así este año si ven un poco en el cuadrito lo que se espera es que la demanda externa aporte en el año 2014 negativamente ¿por qué? pues porque las exportaciones crecen pero crecen a menos ritmo porque la economía europea crece a menos ritmo y esto lo hemos notado en las exportaciones en los últimos trimestres al crecer menos Europa nosotros que casi todos lo vendemos a Europa pues hemos notado bastante esto en las exportaciones y además como mejora el consumo las importaciones también mejoran un poco y eso quiere decir que al final el déficit que es exportaciones menos importaciones pues ese déficit no se comporta tan bien como antes realmente tenemos una aportación negativa del sector exterior algo que contrasta totalmente con los años anteriores si viéramos los cuadritos del año 2011 2012 y 2013 lo que veríamos es que la demanda doméstica en España caía a plomo pero el sector exterior conseguía aportar positivamente esto en el año 2014 se ha dado la vuelta un poco por la debilidad europea pero las expectativas son que en el año 2015 y el 2016 tengamos un crecimiento positivo y que tengamos un crecimiento el año que viene un poco cerca del 2% con más riesgos a la baja que al alza dependiendo de Europa y en el año 2016 pues de nuevo nos acerquemos al 2% que recuerden que es un nivel que ya podríamos decir potencial para España más que eso en una economía como la española que ya no es una economía que está en proceso de convergencia pues realmente no podemos aspirar a mucho más ¿qué hemos aprendido? porque claro en estas cosas se aprende mucho primero nosotros y el resto de Europa España ahora se pone como ejemplo en un país europeo que ha conseguido salir de la recesión y lo que hemos aprendido es que lo primero que en un país tan enudado como España lo primero que había que hacer era sanear el sector privado y de hecho es verdad que tenemos mucha deuda pero si miramos lo que han hecho empresas y familias desde el año 2008 lo que miramos es que año tras año empresas y familias han cerrado con superávit es decir que todos los años han ahorrado ¿por qué? porque como tienen mucha deuda no tienen más remedio que ahorrar entonces la deuda sigue siendo muy alta porque baja muy despacio pero año tras año las empresas y las familias españolas han hecho los deberes han ahorrado más de lo que han gastado y poco a poco esa deuda está bajando el coste es que la deuda pública ha subido ¿por qué? pues porque no vamos a pinchar todavía más metiéndole más presión fiscal el segundo cosa que hemos aprendido es que España sin duda sin Europa no lo hubiera conseguido no podemos cuestionar de estar en Europa porque desde luego en el sector bancario el dinero que nos dio Europa ha sido fundamental para la reestructuración del sector por tanto hemos necesitado el dinero de Europa desde luego sin que Draghi hablara en verano del 2012 no hubiéramos conseguido salir por tanto Europa nos ha hecho mucha falta y realmente bueno pues hemos conseguido bajar los costes financieros porque si no no podríamos reducir la deuda y luego por último lo que hablábamos de la reforma del mercado de trabajo el acuerdo entre sindicatos y empresarios el acuerdo a nivel de empresas es fundamental para que una economía funcione las empresas tienen que tener suficiente libertad para poder acordar con sus trabajadores cómo quieren hacer su producción cómo tienen que establecer las normas cómo tienen que hacerlo todo por tanto hemos conseguido ganar mucha competitividad y esto básicamente se ha hecho gracias a que tanto empresa como trabajador se han puesto de acuerdo para poder hacer unas normas que a todo el mundo sean asequibles a nivel de empresa ¿qué estamos consiguiendo por tanto? pues lo que llamamos un modelo tipo alemán ¿vale? es un modelo que básicamente se basa y se ha basado en la recuperación española se ha basado en la internacionalización en la internacionalización de las empresas es lo que hablábamos antes que quiere hacer el Banco Central Europeo en Europa básicamente si tu demanda doméstica está hundida tienes que salir a buscar los clientes fuera y esto lo ha hecho muy bien España porque ¿qué pasa? que durante toda la época del boom económico muchos de los recursos del país estaban concentrados en sectores muy intensivos en trabajo y de baja productividad que era básicamente la construcción ¿resultado? pues éramos muy poco competitivos ahora estamos haciendo lo que había hecho Alemania ya estamos apostando por productos de calidad España exporta cada vez más y exporta cada vez una batería de productos más amplia y de mayor calidad España es ahora el segundo país productor de coches de Europa después de Alemania somos el segundo país exportador y ya no solamente exportamos productos agrícolas que está muy bien sino que ahora exportamos una batería muy amplia de productos son productos de gran calidad nos hemos apostado por mayor calidad y más innovación en las exportaciones que son las que están abiertas a la competencia las empresas han hecho muy bien su trabajo se han concentrado en buscar clientes fuera si no los tenían dentro se han concentrado en el negocio que tenían que estar se han deshecho de negocios no estratégicos ha habido un ajuste enorme en el nivel salarial esto ha tenido un coste muy grande sobre todo todo este ajuste aunque parece que por fin esto empieza a mejorar y sobre todo estamos viendo que todas estas ganancias de competencia de evaluación interna que hemos hecho ha permitido que las exportaciones hayan crecido mucho y de cara a futuro cuando hablábamos que el sector exportador va a seguir aportando en España positivamente tenemos que tener en cuenta que no solamente pensamos que Europa va a crecer más y por tanto vamos a poder exportar más sino que recordemos que la política del Banco Central Europeo va dirigida a debilitar al euro esto quiere decir que podremos exportar más a nivel internacional y esto se ve en cualquier cosa que miremos cualquiera de los gráficos que miramos de exportaciones nos pone a la cabeza España está a la cabeza de las exportaciones en Europa además ha conseguido mantener cuota de mercado esto es muy importante porque si recuerdan en el año 2002 China entra a la Organización Mundial de Comercio y es cuando de pronto florecen todos los chinos en todas las ciudades ¿por qué? pues porque China sale al mercado sale con un producto de muy bajo de baja calidad pero de muy bajo coste y esto hace bueno pues que inunde el mercado de productos chinos en este periodo lo normal es que la mayor parte de los países lo que han hecho es perder cuota de mercado porque aparece China y vende más barato y expulsa al productor doméstico en realidad España ha conseguido mantener la cuota de exportaciones a nivel mundial ¿por qué? pues por lo que decíamos antes porque ha mejorado mucho su competitividad la calidad de sus productos y cada vez tiene más productos fuera y exportamos mucho bien de equipo intermedio exportamos cada vez exportamos más a emergentes es decir que realmente nos hemos vuelto una economía muy parecida a la alemana que depende mucho del sector exterior para conseguir crecer de cara al futuro y eso ha permitido que ahora veamos una mejora de consumo doméstico porque como cuando una empresa una empresa de coches pone tres turnos quiere decir que de nuevo hay trabajadores trabajando en los tres turnos y esa gente pues tiene un salario ese salario lo significa ir al bar de la esquina a tomarse un café por tanto el bar de la esquina tiene más clientes y poco a poco el consumo interno se recupera a través de la demanda externa que es una forma de recuperación cuando tienes la demanda doméstica totalmente paralizada al final pues poco a poco la economía sigue moviendo de forma muy lenta pero poco a poco nos movemos y somos muy competitivos en costes somos muy productivos y al final hemos conseguido reducir el déficit y de hecho España tiene super hábitat a la corriente llegó a tener por encima del 1% en el año 2013 este año lo tiene más bajo en torno al 0,5 pero porque la balanza exterior es negativa este año pero realmente hemos conseguido corregir en muy poco tiempo el déficit que teníamos y si miramos las grandes empresas estas claramente lo entendieron a la primera las empresas españolas que cotizan en el IBEX ya no son españolas ni siquiera el BBVA el BBVA tiene un 15% del negocio en España el demás está afuera todas las empresas extranjeras empresas españolas se han ido al extranjero y son líderes además en otros países no solo en Latinoamérica parece lo fácil sino que tenemos empresas como Indra con contratos millonarios en Estados Unidos todas las empresas del IBEX ahora mismo tienen una apuesta clara por la internacionalización y por tanto bueno pues para concluir no podemos decir que somos muy optimistas como que todo va a ir maravilloso porque no sería cierto pero sí que es verdad que parece que España por fin ha conseguido salir de la recesión que se adentra en la senda de recuperación que vamos a depender mucho del sector externo aquí es verdad que sin Europa no lo vamos a conseguir la verdad no lo vamos a conseguir porque nosotros por nosotros mismos ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer ya no podemos hacer más ahora necesitamos que Europa nos acompañe entonces si Europa cayera en recesión nosotros también volveríamos a recesión pero no tan aguda como la otra vez pero nuestras perspecciones son que realmente no que Europa va a seguir creciendo aunque va a crecer poco y nosotros vamos a conseguir crecer un poco más que Europa y esto nos permitiría volver a crecer niveles del 2% dentro de tres años incluso llegar a crecer un 2,5% a partir del año 2020 que ya sería ciencia ficción y en cualquier caso lo que sí es que nos mira mucho mejor está claro lo vemos en la prima de riesgo realmente ahora la inversión internacional nos mira mucho mejor con mucho más cariño a España y eso lo necesitamos porque tenemos que financiarnos barato nosotros y todas nuestras empresas además cada vez son más las empresas que no se financian en bancos sino que se financian en los mercados financieros y por tanto que los tipos estén bajos es fundamental y realmente lo que no podemos hacer es pensar que todo está hecho porque realmente todo no está hecho ni caer en la complacencia pero las cosas van mejor y poco a poco creo que van a ir mejor los riesgos evidentemente en Europa la deuda la deuda frena mucho nuestro crecimiento tenemos mucha deuda eso hace que una empresa a la hora de acometer un nuevo proyecto de inversión se lo tenga que pensar mucho porque aunque tenga capacidad para poder invertir más se lo tiene que pensar porque ya tiene mucha deuda por tanto cuando los bancos dicen no tengo demanda de crédito de calidad quiere decir que una empresa que podría porque es una situación mucho más saneada ahora que hace años podría cometer nuevas financiaciones pues al final se enfrenta por un lado con un banco cada vez más reticente a dar préstamo y unas empresas que cada vez son más reticentes a solicitar préstamos porque les da miedo obviamente la crisis financiera ha hecho mucho daño pero poco a poco probablemente eso se vaya solucionando y luego por supuesto hay elecciones y cuando hay elecciones nunca es un buen año en términos de control fiscal porque siempre se promete lo que luego nunca se puede hacer así que es un riesgo importante y ya no me enrollo más básicamente les quería decir bueno pues que nosotros ahora estamos bastante positivos y creemos que que lo único que podemos hacer ahora con nuestra cartera es invertir una parte en bolsa porque los tipos están en el 0% y eso quiere decir que en algo que no sea que tenga algo de riesgo ya sin arriesgar no vamos a conseguir ningún tipo de rentabilidad es lamentable pero es cierto y por tanto hay que tener siempre una parte de la cartera sobre algo sobre renta variable una pequeña parte siempre tiene que estar en renta variable esta sería una cartera para un perfil de moderado que la llamamos nosotros un perfil medio pero incluso en las carteras más conservadoras tendríamos un 15 o un 16% en renta variable porque es que es el único sitio donde puedes añadir un poquito más de rentabilidad y nada más muchas gracias hola Rosa buenos días hola buenos días has hablado de la confianza ¿qué se puede hacer para dar confianza y que el flujo de crédito fluya? pues fíjate yo creo que al final igual que antes estábamos en un círculo vicioso antes estábamos en un círculo vicioso que hacía que incluso gente que podía solicitar un préstamo no lo pedía es decir si tienes un trabajo y más o menos tenías un trabajo con un sueldo moderado pues a lo mejor te puedes prender a comprarte un coche pero como veías que al vecino le estaban despidiendo decía cualquiera se compra un coche si mañana me pueden despedir a mí y eso hace pues que al final no se venda ningún coche poco a poco aunque parezca que no todos ahora porque la economía ahora está de moda todos los días oímos en el telediario y vemos como ha terminado el IBEX es como si nuestra vida dependía de lo que hace el IBEX entonces todos los días hablamos de prima de riesgo y de IBEX y lo que nos cala a nosotros cada día es que es verdad que a pie de calle como bien es cierto no se nota efectivamente tanto la gran macro los datos macro que son mejores es verdad que lo que nos bombardean ahora si antes nos bombardeaban todo como que desgracia que desgracia ahora nos bombardean todo como las cosas van mejor las cosas van mejor entonces poco a poco si tú tienes un trabajo pues ya te planteas decir pues me podría comprar un coche porque parece que el empleo ya no está cayendo entonces yo creo que igual que uno cae en un círculo vicioso entra en el virtuoso y para el virtuoso tenemos que entrar todos y poquito a poco entraremos todos entrarán las entidades financieras a la hora de conceso de préstamos y entrarán también los agentes individuales los consumidores y los empresarios a la hora de decir pues me voy a comprar un coche voy a cometer este pequeño proyecto de inversión y eso hará como que poco a poco se conjugue esa mayor confianza las empresas a las que los bancos que hablaba antes que les han preguntado por qué no acudieron a la primera subasta de liquidez del Banco Central Europeo en septiembre y dijeron que no tenían demanda también les dijeron que si pensaban ir en el futuro y decían que sí que ellos estaban convencidos de que poco a poco iba a haber más demanda de crédito porque la situación económica iba a mejorar y que por tanto ellos iban a acudir a por más dinero la esperanza del Banco Central Europeo es que efectivamente cada vez haya más crédito porque con esa liquidez que les está dando poco a poco los bancos acudan a por ese crédito y lo presten por tanto yo creo que en la confianza participamos todos participa la confianza es una cuestión de sentimiento no puedes hacer nada para que un señor se anime a comprar un coche nada más que vea que todo el mundo parece que se lo quiere comprar porque parece que la situación está mejor entonces yo creo que es un círculo que poco a poco estamos entrando en él que irá muy despacio pero que probablemente pues no pues entraremos en una rueda positiva muy poquito a poco pero positiva sí buenos días buenos días no crees que los los decretos de guindos sobre las provisiones al crédito sano puede ser un lastre para el futuro crecimiento al final la economía española como casi todas crece a base de financiación y provisionar el activo sano es un problema es decir porque es que al final como tú sabes los bancos cuando quieren dar crédito incluso he visto casos de operaciones con garantías dinerarias que no se dan porque es que ese día tienes que provisionar el 30% al Banco de España entonces ningún banco se queda un tiro en el pie en ese sentido entonces ¿crees que puede haber una relajación de algún tipo? yo creo que de momento no de momento es difícil que vayan a cambiar esa norma porque venimos heredando una situación muy mala y aunque el sector financiero ya parece que ha pasado lo peor yo creo que todavía no estamos en condiciones de que relajen esa política yo creo que que el fondo si mientras que el banco te da de liquidez tú tienes que hacer esa provisión pero liquidez tienes para prestar entonces probablemente en el futuro si las cosas mejoran limitarán un poco ese 30% que es una barbaridad pero a día de hoy es muy complicado porque les da mucho miedo volver a caer en una el problema del círculo virtuoso que puede ser tan virtuoso como antes es decir que nos volvemos a subir otra vez todos a la misma rueda y nos dedicamos a comprarnos casas que no podemos comprar entonces yo creo que estamos todos muy todavía lamiendo heridas e incluso el gobierno yo no le veo no veo factible que de momento vaya a quitar ese 30% no digo que en el futuro no lo haga pero a día de hoy no creo que sea algo que se plantee porque no cree que las entidades tengan un problema debido a esas provisiones de liquidez como para dar préstamo adiós hola buenos días hola buenos días ¿por qué el gobierno americano permite que caigan bancos cierren bancos y en Europa no se consiente? depende el gobierno americano nunca dejó que un banco grande cayera hay bancos que son demasiado grandes para caer Lehman Brothers cayó sí pero fue un error después se dieron cuenta que caer Lehman fue un error o sea ellos nunca pensaron nunca pensaron de hecho nadie se esperaba que dejaran caer Lehman ¿por qué? porque habían salvado todos mucho antes a muchos otros lo que nos demuestra es que se equivocaron y de hecho bueno pues todos hemos leído mucha literatura como que dejar caer Lehman fue un error porque la trascendencia de la caída de Lehman nadie podía esperar que iba a ser como fue precisamente por el error de Lehman es por lo que ahora se preocupa uno de hablar de bancos sistémicos y con los bancos sistémicos no se puede permitir que caigan y en el caso lo tenemos en España banquera demasiado grande para caer entonces llega un momento que el sistema que estamos que nos guste o no nos guste yo no digo que me guste particularmente pero es el que hay es un sistema que reside en que los bancos funcionen y si un banco grande quiebra según el país yo recuerdo hace un par de años que nosotros vendíamos productos que tenían vinculados a deuda de BBVA o Santander cuando todavía se hablaba de que si España se rompía y decía algún cliente decía y si es que si BBVA quiebra y nosotros decíamos si BBVA quiebra va a ser el menor de sus problemas porque es que si quiebra BBVA que es el mayor banco Santander son bancos tan grandes que es que la economía española se hundiría o sea es que son el problema es que lamentablemente el sistema se sustenta en una serie de identidades y ningún gobierno ha dejado caer ningún banco grande y el único que lo hizo fue Estado y las consecuencias de ello fueron tan grandes que precisamente por eso la nueva normativa europea y en todo el mundo es intentar que los bancos grandes estén protegidos cuida digo que sin embargo a pesar de esa decisión la economía americana va mejor que la europea pero porque luego la sociedad federal americana ha hecho una serie de medidas que no ha podido hacer Europa no quiere decir o sea la medida lo que ha sido exitoso que era totalmente heterodoxo entonces era nacionalizar bancos porque todos lo que primero que hizo la sociedad federal son los grandes bancos se les metió dinero y lo mismo hizo el banco de Inglaterra y luego inyectar cantidades enormes de dinero en el sistema dinero además que se dedicaba a comprar deuda o sea eso es monetizar la deuda es decir yo imprimo dólares para comprar la deuda de mi propio país eso porque era Estados Unidos lo que hablábamos antes porque lo hace Venezuela mañana coge imprime dinero para comprarse la deuda de Venezuela y todavía se hunde más entonces realmente lo que salvó la economía americana es la agresividad de la FED el hecho de que cayera el problema pero fue la consecuencia tuvieron que meter esa agresividad como consecuencia de dejar caer a la economía americana dejar caer a Liman después han sido mucho más agresivos han saltado todas las normas de los libros de texto pero la realidad es que lo han hecho y lo han hecho bien y quienes lo han seguido lo están funcionando de hecho por eso se está planteando el copiarlo en Europa lo que pasa es que en Europa es mucho más complicado o sea yo comprendo que la decisión no es sencilla porque comprar deuda pública en Europa es un problema porque ¿qué compras? deuda alemana que ya están los tipos al 0,8 que los vas a bajar al menos 0,5 deuda española entonces ¿por qué compras deuda española y no deuda portuguesa? no me parece sencillo implantar un sistema cuantitativo tipo la Reserva Federal en Europa porque son 17 países entonces ¿sobre quiénes compras? ¿qué deuda compras? yo más creo que probablemente lleguemos a ese punto pero lleguemos a ese punto cuando los tipos estén un poco más altos en Alemania y en otros países y que haya una mejora cuando los tipos desde luego cuando la Reserva Federal empieza a ver se claro que va a subir los tipos de interés y eso haga que la curva de tipos americanas esté más alta y arrastre un poco a la curva de tipos europea porque es que si no como compras bonos alemanes es que entonces los alemanes vamos es que van a regalar el dinero cada vez que se financien que no van a pagar nada porque ya están pagando a 10 años un 0,8 si encima les compras deuda a Alemania si vengas a un centro europeo compra deuda a Alemania entonces ya el Estado alemán es que ya lo regala entonces no sé me parece muy complejo la política de compra de deuda en Europa no me extraña que haya tantas dudas en el seno del Banco Central Europeo pero es verdad que si el objetivo es debilitar al euro no va a tener más remedio pero está claro que son políticas muy heterodoxas pero que han funcionado pero caer al imán yo creo que fue un error y yo creo que las propias autoridades americanas han reconocido que dejar caer al imán fue un error bueno pues siguiendo con la jornada dar las gracias a Rosa porque enlazando al último que ha dicho es cierto que yo creo que la economía la fuerza se ha metido en nuestras vidas y Rosa didácticamente no lo ha explicado claramente y nos ha hablado de una forma muy gráfica de cuáles van a ser las tendencias en la economía continuando con la jornada y también un poco por por enlazar con lo último que ha dicho yo creo que las exportaciones claramente van a ser la salida de de la economía española pero hay una cosa clave que es que el 70% de las empresas españolas que exportan lo hacen en menos de 25.000 euros y ese es un dato demoledor y que en los últimos tres años aunque hemos aumentado las exportaciones a a países emergentes falta mucho por hacer y todo eso yo creo que es fundamental que haya una cooperación entre las empresas porque el tamaño es poco entonces bueno pues aprovechar este comentario para para presentar a a Nuno Martins que es el representante el director de desarrollo de negocio de DHL y que forma parte de la plataforma JAM donde hay ocho socios donde yo creo que su objetivo es precisamente ayudar a esa cooperación y a ese coger tamaño y a ese estar presente en los mercados lejos de la Unión Europea así que Nuno continúas tú con la jornada y gracias bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí a la agencia de desarrollo de Alicante a la EOI y a Rosa por su su excelente exposición yo me voy a quedar con la parte la parte de la exportación la parte de la internacionalización de empresas y os voy a contar al final un poco qué es Jump Jump es una una plataforma que veis aquí Jump exporta tu empresa y bueno que justamente ha nacido para apoyar este movimiento y para facilitar cada vez más la exportación y la internacionalización de las empresas españoles bueno se ha dicho lo ha dicho lo ha dicho Rosa y es así gran parte del crecimiento de España de los últimos años viene una parte por las exportaciones es verdad que la demanda nacional junto también con los costes laborales han ayudado a que seamos que tengamos que buscar buscar alternativas fuera lo estamos se está haciendo muy bien además ahora a día de hoy pues como como comentaba antes no hay una no hay una ayuda del euro antes antes que existiera el euro la peseta se podía depreciar y se podía utilizar esa herramienta que siempre se ha hecho en España y que siempre y en otros países utilizaban esa herramienta para que los productos fueran más baratos directamente aquí lo que se hizo fue un ajuste más real un poco más más duro a través de los salarios y que nos ha afectado al bolsillo a todos pero que estamos viendo los resultados y esperamos que siga así yo quiero pensar que estas exportaciones van a ser no tanto solo algo coyuntural sino que esperamos que quedan que vengan para quedarse y que las empresas realmente adopten este espíritu y esta dinámica exportadora también de cara al futuro estamos viendo muchos proyectos nosotros cada vez más las empresas nacen al día de hoy ya con un espíritu también internacional con una vocación global de salir al exterior desde el primer minuto y eso yo creo que es así que debe de ser entonces que no solo España no solo Europa incluso sino fuera de Europa pues hay mucho mercado y tenemos que ser capaces de montar la empresa desde el principio con esa vocación entonces además es que España tiene productos y tiene calidad para poder hacerlo bien lo que vemos es que realmente las empresas que se no solo las grandes que se comentaba antes los grupos Inditex los bancos esos al final nos ayudan a abrir mercados ellos lo hacen primero son un poco llevan la marca España lejos porque lo están haciendo francamente bien pero las pymes también tienen que seguir esos pasos y lo estamos viendo cada vez más entonces la base de exportadores regulares que mide Lisex que son empresas que exportan consecutivamente más de cuatro años es lo importante es decir es importante que nos lancemos al mercado a exportar pero es fundamental que seamos constantes no vale de nada empezar y luego dentro de seis meses pues parar porque sabemos que exportar no es fácil y entonces lo importante es que seamos consistentes al final los resultados de la exportación vienen a medio plazo entonces esos exportadores regulares están aumentando en España es verdad es poco a poco pero están exportando están aumentando y eso viene en gran parte por las empresas más pequeñas y medianas porque las grandes ya lo estaban haciendo y van a seguir haciéndolo las pequeñas y medianas la base de exportadores está incrementándose poco a poco luego hay provincias mejores provincias peores pero bueno además aquí estamos en una provincia muy exportadora con productos de mucha calidad y bueno y esto está está cambiando entonces España pues tiene ese factor esos productos que estamos viendo aquí en este caso calzado estamos viendo también mucha alimentación mucho vino muchos productos tradicionales españoles que cada vez más están saliendo al exterior y bueno y por eso un poco por todo eso por todos estos movimientos de la exportación y por querer ayudar y por querer apoyar a estas empresas ha nacido JEM entonces pero como sabemos que exportar no es fácil tienes sus cosas necesitas apoyo una empresa sola no lo va a poder hacer necesitas socios necesita colaboración y por eso se ha montado JEM bueno realmente vemos que además que los países europeos como decía Rosa además están cada vez más estancados y al final un 50 o 60% de nuestras exportaciones van hacia esos destinos entonces si están parados pues bueno vamos a exportar menos o lo que consuman ellos que realmente el consumo bueno lo que vemos aquí es una realidad en la década de 90 los países en azul que eran los países llamados más pobres o menos desarrollados que van a están pasando a ser países convergentes o emergentes donde realmente sus economías están creciendo a tasas mucho más elevadas que los países europeos o los países más desarrollados bueno aquí y aquí es donde realmente están las grandes oportunidades también es cierto que no es tan fácil exportar a África como exportar a Europa lógicamente o a Asia entonces pero pero sí que aquí están las grandes oportunidades porque los países van a crecer más entonces lógicamente más riesgo más oportunidades también esto junto con un estudio que hicimos precisamente con la IOE ya bueno ya en el año 2011 hemos visto que que hay ciertas dificultades ¿no? de las empresas para salir al exterior y esto es un resultado un resumen muy resumido ¿no? de las principales barreras que las empresas encontraban en el momento de salir al exterior ¿no? bueno pues procesos aduaneros idiomas falta de información sobre destinos desconocimiento de la competencia cobros e incluso dificultad de financiación ¿no? entonces bueno parece que la financiación ya no es un problema bueno la demanda sigue de financiación sigue estando baja pero bueno como decía Rosa pero bueno estos problemas están aquí es decir nosotros las empresas españolas lo que vemos es que están muy acostumbradas tanto al negocio al negocio nacional a la demanda nacional y a la demanda europea donde estos problemas no todos los problemas ocurren sobre todo por ejemplo la aduana ¿no? sabéis que dentro de la unión europea no hay barreras aduaneras con lo cual eso facilita mucho el comercio internacional ¿no? entonces también el tipo de partners de socios tanto proveedores de clientes que te puedes encontrar en un país europeo son más fiables ¿no? es decir las empresas suelen ser más de confianza entonces eso también facilita el comercio cuando queremos salir a otros países estas barreras se incrementan ¿no? entonces esto fue el inicio o el motivo por el cual nace la plataforma JEM es para justamente para poner en una misma en una misma plataforma juntar varias empresas varios socios empresas que puedan dar servicios justamente para ayudar o para ayudar a superar estas barreras que vemos aquí ¿no? entonces al final como decía ¿no? es decir permitir a las empresas a las pymes que puedan acceder a información práctica pueden acceder a los expertos que les pueda ayudar a conseguir toda la información necesaria para salir al exterior de una forma pues más con más confianza ¿no? ¿quién participa en JEM? bueno pues por un lado justamente está la escuela de organización industrial que bueno que está con la parte de formación bueno la formación es fundamental ¿no? para una empresa que quiera salir al exterior debemos tener pues una mínima formación en comercio exterior conocer no es lo mismo vender en España que vender fuera hay determinados aspectos que tenemos que conocer y la formación o la consultoría estratégica es fundamental ¿no? aquí está pues la IOI que también que incluye que tiene varios programas de formación para comercio internacional otro socio otro socio es Iberinform y justamente cubre una de las barreras que hemos visto para el comercio internacional que son los informes comerciales es decir yo quiero cuando quiero vender a un determinado país puedo utilizar o puedo comprar o puedo tener un partner un distribuidor pero necesito saber más información de ese distribuidor ¿no? información de cobro de pagos es decir Iberinform lo que da es esa información de empresas fuera de España ¿no? entonces antes de cerrar un contrato o un acuerdo con cualquier partner pues puedo acceder a esa información es fundamental ¿no? luego está la parte digital ¿no? sabemos que a día de hoy no solo por el tema de e-commerce sino que la página web de cualquier empresa a día de hoy pues es una puerta es una tarjeta de visita muy importante entonces aquí también la agencia RoyUp lo que ayuda a las empresas es a tener la página web sea transaccional o no sea de venta o solamente de información bien adaptada a cada país de destino y no solo con el idioma sino pues con todas las características que tienen que tener una página web para un mercado alemán americano luego otra parte con muy importante que son los seguros de crédito entonces sabemos que no siempre las operaciones internacionales pues van a buen puerto desde el punto de vista de pagos entonces pues aquí hay que tener esto bien asegurado sobre todo cuando estamos hablando de grandes importes entonces aquí esta parte lo cubre crédito ocasión otra parte tan importante como no la parte legal aquí pues necesitamos siempre algún asesoramiento legal el tipo de legislación internacional es diferente de país para país y bueno unos expertos en temas legales a nivel internacional como Baker McKinsey también participa aquí luego la parte de financiación la parte más financiera con Deutsche Bank entonces y además pues lo que escucho siempre otros compañeros de Deutsche Bank decir es que cualquier empresa que tenga una parte importante de comercio internacional o proyectos de comercio internacional tiene más facilidad acceder a crédito al final una empresa las empresas con una parte importante de su negocio fuera de España suelen tener más éxito entonces yo creo que también eso ayuda da confianza a los bancos a que puedan acceder a más financiación como no también la logística y transporte al final cualquier empresa que esté vendiendo fuera pues al final va a necesitar va a necesitar transporte va a necesitar logística servicios de tanto de importación como exportación y aquí está DHL y luego también participa SAGE con software de gestión entonces todos los ERPs todos los sistemas internos de una empresa pues llega un momento de tu ciclo o sea cuando vas creciendo mucho a nivel internacional necesitas adaptarlo necesitas tener sistemas multidioma multidivisa entonces aquí SAGE también ofrece esas soluciones bueno esto empezó esta plataforma digamos empezó con cuatro socios fundadores que veis aquí luego se fueron añadiendo más socios bueno la verdad es que va bastante bien sigue creciendo mucho la plataforma y bueno también colabora con la plataforma gestiona radio bueno que es una radio que permite que todos estos socios junto no solo las empresas que están aquí sino otras empresas españolas otras pymes casos de éxito podemos a través de la radio difundir muchos conocimientos hacer sesiones en la radio sobre exportación bueno y nos permite pues llegar a más gente a través de la radio ¿no? bueno al final ¿en qué consiste en qué consiste esta esta plataforma? bueno es una página web ¿vale? que es aquí el link es exportatuempresa.com dentro de la cual pues bueno tenéis varios contenidos de apoyo a los exportadores como son casos de éxito como es un blog también muy actualizado con mucha información interesante para que podáis podáis ver y también incluye luego un formulario ¿no? es totalmente gratuito no tiene cualquier coste es decir si necesitáis información sobre cualquier uno de los servicios de alguno de los socios si queréis algún consejo alguna información podéis entrar en el formulario rellenar vuestra información y luego ya os contactarán también hay un teléfono que veis ahí que también se puede se puede llamar ¿no? y bueno y otra de las de las acciones que se hace a través de Jump pues bueno un ejemplo es la acción de hoy es decir intentar acercar los expertos a las empresas ¿vale? y para esto se hicieron varios se están haciendo varias acciones de difusión bueno en Madrid en Valencia bueno en principales en muchas de las de las de las provincias de España y bueno y también a través de bueno como comentaba la radio y también de la propia de la propia página web entonces realmente el objetivo es pues es ayudar a todas las empresas que quieran exportar a darles información contenidos ayuda apoyo para que puedan exportar con más seguridad sabemos que esto es un proceso que no es fácil y al final pues necesito las empresas necesitan ayuda de cualquier tipo de servicios entonces bueno por eso está hemos montado esta plataforma y bueno y si tenéis si tenéis alguna duda algún comentario algo que queráis preguntar sobre la plataforma bueno yo represento a DHL pero bueno incluso sobre algún otro tema pues aquí estoy y si no yo creo que teníamos un café ¿vale? donde bueno todos están invitados por supuesto a tomar un café y donde nos podemos hacer alguna acción de conocernos preguntar más en algo más que tengáis tanto a mí o a Rosa y que estará arriba ¿no? ¿vale? pues muchas gracias entonces a todas